Vamos a bendecir las velas de la bendición de San Blas y recibir todos esta bendición en este día. El Señor esté con ustedes. Oremos, Dios Todopoderoso, que creaste la diversidad de las cosas del mundo y quisiste que tu mismo Hijo se encarnara para la redención. Tú que eres grande e inmenso, digno de toda alabanza, haces cosas admirables. Para confesar su fe en ti, el glorioso obispo y mártir San Blas, no temiendo los tormentos, consiguió felizmente la palma del martirio. Entre otras gracias, tú le diste esta prerrogativa que por su poder curara el mal de la garganta. Te rogamos humildemente que no mires nuestras culpas y por los ruegos y méritos de San Blas, bendice y santifica por tu admirable piedad estas candelas, infundiéndole tu gracia a fin de que todos aquellos que reciban esta bendición en las gargantas se vean libres de cualquier mal de la misma y alegres y sanos, te rindan en la Iglesia acciones de gracias y alaben tu glorioso nombre que es bendito por los siglos de los siglos. Por Jesucristo nuestro Señor. Todos, debido a la pandemia, no vamos a aplicar las velas en la garganta y aquellos que nos siguen por la televisión, poniéndose así sus propias manos sobre la garganta, recibimos la bendición de San Blas. Por la intercesión de San Blas, obispo y mártir, los libre Dios de todo mal de la garganta y de cualquier otro mal, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Blas.